Tengo algo dentro de mi alma que solo piensa por ti Y es tan bonito que no lo quiero dejar ir Porque eres lo que quiero, sin ti no puedo vivir El mundo cambia a veces y tú con él sigues siendo distante Normal que no lo quieras y conmigo sueñas que estoy delante Y el destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte El destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte Verte otra vez, quiero verte otra vez No te saco de mi mente, tampoco lo quiero hacer Conmigo tú te la vives, siempre te hago sorprender Lo nuestro histórico, aunque lo queramos esconder Y si es el destino, no sé lo que sé, que me encanta Esto es un amor de tres y te elegí entre tantas Pero pensé que era un deslice Y me di cuenta que en verdad somos felices Y si es el destino, no sé lo que sé, que me encanta Esto es un amor de tres y te elegí entre tantas Pero pensé que era un deslice Y me di cuenta que en verdad somos felices El destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte El destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte Desde que te conozco todo me has cambiado Ahora entiendo que contigo encontré el significado Que tú eres mi mundo, yeah Y que nuestra aventura nunca terminara Le dirás ya adiós por encontrarte Por tenerte Y por los besos que me das La vida a mí va mal Pero contigo Trajo suerte Y de tu lado no mire jamás Dejalo volar ya que no te valoro Y vete conmigo Vete conmigo No es fácil decirlo Me cuesta asumirlo Pero es que sigues con él Yo Y yo que ya no quiero más problemas Te tengo que poner en situación Elige entre los dos Toma la decisión Y ella me dijo Y el destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte El destino nos unió pa' ser amante Para ser el amor, acá distante Yo tomé la decisión de siempre amarte Lo nuestro queda en secreto, no voy a fallarte La muy baby TN7 Music Y Juan Franco mandando Ya tú sabes, mi bebé Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.